bueno mis queridos amigos suscriptores aquí nos encontramos con otro vídeo más pues ya estamos muy 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 contentos y alegres con compartiendo con los muchachos y ahora pues nativer les va a ayudar allí en vez de mí pues porque como él es hombre va y yo pues ya me agarró un arsí todo algo medio de espalda y y entonces es malo como vamos mancha porque así vaya pues no quedando bien bonito va quedando bien bonito pues si van como no no va a ser como quien dice aquello para que la gente le guste no que para ayudar como para un un peligroso y yo acá no hay vaca subieron vaca fuera pero bien pero también la piedra que usted está hablando de la piedra no está haciendo fuerza casi cabal porque no es fácil si no es fácil pero bueno y aquí tenemos a frío deis y miren como podemos ver amigos suscriptores aquí estamos en lo verdecido pues como ustedes saben que es invierno verdad es de los arbolitos pues se van a empezar a vestir cuando es verano pues lastimosamente se desviste y quedan así solo los palitos chilencudos y así es mencho y así es mencho y así es mencho no estamos dejando esto verdad aquí si se vea bonito verdad si estamos viendo solo nomas como quien dice para una media una media menchito una media menchito porque el motivo verdad que aquí muy feo se los pone pues si mencho confesalo te gusta la pupusera mira yo vaya ella verdad muy bonita y para empezar por así que ellas de las pupusas tan ricas y nosotros toca muy cerca pero usted no va a comprar allá abajo mencho donde la señora allá abajo ah no porque me queda más cerquita ahí pero si le gustaran las pupusas tendría que ir allá abajo también pero recuerden que como alcanza uno si uno alcanza solo para ir a una parte depende porque si tienes dos coras te comes una pupusa aquí puedes ir a probar las de abajo porque yo así hago yo pruebo las de aquí voy allá abajo ah que bien entonces verdad pues si yo siempre guardo una micora no yo ahí gasto mi dolarito y que está ahí pues lo mismo le dije yo no tiene que vaya hagamos una cosa que a candela los quiere invitar nosotros cosemos cafecita en la casa y que mañana te das pues pues se las podamos en la casa acá va el mille vengo para que los suscriptores vean que si los ha comprado que tengo palabras que ajá está bien entonces vaya pues venga nos encargamos nos encargamos para que hora? las 5 ahí vaya Cuántas? pregamos 4 dólares o cuántas? un dolar cada uno o de cuáles? ah de las 6 de la 6 nada no hay Queremos, quiero ver, yo soy gritana, este, yo quiero 4 dólares, pero que yo quiero un dólar de frijol con queso, ya, ya te está Quería un dólar de frijol con queso, dos de revueltas y uno de jalapeño Y ahorita lo pecha Para como las 5 puntas lo vamos a traer Porque ahorita son, no le vamos a decir qué edad son Quiero una para mí, para usted Una, dos Yo allí, ellas saben de cuáles algo me gustan, hay que me las hagan Para tomar, solo hay 10, ¿sabes qué? 3 Ah, pues 3 4 4 Ah, pues sí, como quedo hoy La verdad es algo que, yo, bueno, yo en mi criterio, en mi capacidad, yo no hago algo que solo a mí me beneficie, sino que a mí me gusta hacer algo que le beneficie a muchas personas Porque Dios me hizo con gran corazón A ver Dicen que el corazón de uno es grande, pero yo siento que es lo mismo No, dicen que es igual que el del pollo Ay, no, sí Sí, el viajero que pasa por ahí Pero está más pogrido que el palo que esté No, no, no Al 100 no va a quedar el 75% Mientras pirulay nos cuida una vez que se pagamos y no la ocuparon y no por allá dejamos una parva por allá otra parva cuando nos pusieron a recoger para que vamos a hacer no hay que trabajar a la hora no nos dejan nos dejan juntando piedras de por gusto si eso fue parece que por para arreglarnos a ver para que nos pusieron que dijeron que toda la comunidad teníamos que si no pagábamos para arreglar la iglesia yo no me acuerdo que si no pagábamos dos veces dos días por semana pero es que fue que nosotros mismos hiciéramos aumento para hacerlo y después porque otra gente se beneficiará porque la primera para venderla ese malo malo muy malo nada por ahí una parva que saca parvada en casa con cuatro carretadas ya la vendieron y eso es malo porque a nosotros nos costó abundar la del río para la calle no eso no está muy bien si así es así es amigos y ustedes siempre hagan el bien como decimos sin mirar a quien porque así soy yo y así voy a hacer y así soy casi voy a morir como estamos si yo dios así me profeo mi madre así me así me me impulsó siempre ayudemos al prójimo sin esperar nada a cambio es como el amor siempre hay que dar todo lo mejor de uno sin esperar nada a cambio porque el día que se termina de relación vos vas a saber en tu mente que dice todo por él por 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 estar bien más que no salió bien ah exactamente eso me lo dijo una una persona pero no me acuerdo y eso es cierto de dejármelo a veces vos haces hasta lo último por mantener esa relación muy viva muy bonita pero la verdad que como dijo que uno trate de dar lo mejor tal vez esa persona pues siento yo que no era la indicada porque si no lo puso para apreciar es que la carreta no valora lo que lo que uno hace pues yo creo que ya mano es que la carreta la carreta tiene que jalar para el mismo lado pero si lo voy a la valla vas a decir pero si uno jala para un lado y el otro para el otro entonces en que estamos porque así es bueno dios los coló los algunos los pone rectos y aún no se va para otro lado entonces la cosa es dijo que yo estoy hablando de igual que mencho que si no lo que no le conviene pues bueno hay que dejarlo y nosotros pues solo nos queda pedirle a dios porque bueno yo eso es lo que he hecho pedirle a dios que así como llega la persona al corazón de uno pues así también hay que sacarla poco a poco porque si no fue de uno pues no voy a decir que no mencho porque yo como ya saben todos tuve un problema y la verdad yo a esa persona si la ofendí porque él me ofendió bueno no nos ofendimos a palabras de que a tratarlo mal sino que yo a él lo hice sentir mal lo dañé mucho lastimé mucho su corazón con las palabras que le dije porque no fue más cría de eso sino que fueron palabras pesadas pero a él si bueno siempre veo los videos lo voy a hacer públicamente acá ahora que ya tengo la oportunidad lo voy a hacer públicamente pedirle una disculpa porque si yo sé que lo lastimé mucho le dije muchas cosas feas así como digamos que nos nos ofendimos nos golpen no a malas palabras sino que con palabras un poquito pesadas mil disculpas yo sé que yo lo ofendí le dañé mucho corazón con las palabras que le dije pero si él también hubiera puesto de su parte pues yo creo que se hubieran arreglado las cosas y todo hubiera funcionado bien así que ante todo pues mil disculpas y que pues que Diosito los bendiga siempre correcto y pues igual creo que de cualquier manera si como dices si hay un amor tan grande creo que el perdón existe y pues creo que si esa persona se ama pues se tendrían que perdonar pero si ya no hay amor de verdad pues ahí ni modo y la persona lo que busca darse la vuelta inmediatamente pues y no arreglar las cosas o si las personas buscan excusas uno busca como quien dice quedar ya no está aproximante y no enojo si bueno mis queridos amigos con este tema algo aquí como quien dice pecante nosotros nos despedimos y nos vemos en el próximo y a Mencha le tenemos preguntitas ahí práctima